El 2 de marzo del 2020, cuando la pandemia del COVID-19 no había llegado al distrito de Barranca Bermeja, la ciudad se conmovió con la muerte de una mujer de 29 años de edad como consecuencia de un procedimiento quirúrgico para mejorar su cuerpo conocido como lipólisis. Ella era Luz Dari Silva, la esposa de Samuel Velázquez, quien reclama justicia por este hecho. En un año no hay mucho que contar. De parte de los agentes gubernamentales, los que tienen o están a cargo de pronto de esta investigación, en ocho meses la fiscalía solo emitió tres órdenes a la policía judicial, después bonifica la investigación ayuda del CTI, ha avanzado mucho el nuevo investigador, una persona muy seria. Este padre de familia que labora en Vigo, España, al momento del fatal hecho regresó al país para dar cristiana sepultura a la madre de su hija e iniciar desde entonces una lucha en busca de los responsables de la muerte de su esposa. Se desaparecieron las evidencias, los videos, que he enfatizado mucho en eso. Ahí se podía demostrar claramente que mi esposa sí iba con la bebé a la clínica las dos veces que asistió allá. Agame dice que la valoró el día 27 de febrero, así me lo hizo llegar en los documentos. ¿Qué otra cosa les puedo decir yo? Era la única forma de esos videos de demostrar que mi esposa no fue ese 27 de febrero a la clínica, que sí, que subo con la bebé, no es que como dice que están los comentarios de que él se ha enterado por redes sociales de que ya hace poco había dado a luz, eso es totalmente falso, las dos veces fueron allá, por ahí no se desaparecieron los videos. Samuel Velázquez asegura que a un año del fatal hecho la justicia no ha avanzado en sus investigaciones y asegura que del proceso han desaparecido evidencias como videos y demás. Pide a las autoridades celeridad en sus actuaciones y justicia en su caso. Les reitero y enfatizo mucho en eso, el cirugano estético no existe en Colombia, la biografía dice que sirva anestético, que sirva monoplástico, infinidad de falsos anuncios porque realmente lo que es un médico general, tengo que demostrarlo, no tiene ninguna convalidación, tengo que demostrarlo con documentación del inserido de depresión. Yo cada mes les voy a reenterar, lo voy a seguir publicando en redes, lo que ese señor demostrando lo que él mismo publica, lo que él mismo hace, porque realmente yo no quiero que otra familia, no, o llegue a pasar por el dolor que está sufriendo mi familia. Mientras la justicia llega, este padre adolorido por la pérdida de su ser querido, libra una lucha en redes sociales donde cada vez expone sobre sus averiguaciones y denuncia sobre este caso, con la espera de que él mismo no quede en la impunidad según su relato.